Beatriz, te voy a explicar lo que vamos a hacer para colocarte un yeso que llamamos nosotros Brachio Palmar. Para eso usamos esta vendita que la vamos a enrollar como si fuera un calcetín por dentro de tu bracito hasta acá. Esto es para proteger tu piel. Bien, luego vamos a envolver todo tu bracito desde las manos hasta el hombro con esta venda que es de algodón y posteriormente vamos a meter esta otra venda que es un poquito más dura en agua para que podamos envolver todo el bracito y esto se va a ir poniendo más firme, más duro. Cuando eso ocurra va a estar un poquito caliente pero no quema sin asustarse. Eso es todo y esto no te va a doler. Vas a estar siempre con tu abuelita. ¿De acuerdo? Ya Beatriz, entonces te vamos a poner el yeso, para eso envolvemos el tubular que es esto que te habíamos contado para proteger tu piel y lo vamos a meter en tu bracito. Desde los deditos hasta el hombro. Todo lo que sobra lo vamos a cortar. Vamos a darle espacio a tu dedito para que salga. Saca tu dedito, muy bien. Para que tu dedito no se enyeso, le vamos a poner un capuchoncito. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner el algodón que va a proteger tu bracito. Nada de esto te va a doler. ¿Bien? Ahora vamos a poner el yeso para que envolvamos tu bracito. ¿De acuerdo? Mantén tu brazo así. Ponemos el yeso firme, pero no apretado, dejando siempre un espacio para poder doblar el algodón y proteger el borde del yeso. En el codo tenemos que proteger el piegue y para eso necesitamos hacer un puente. El puente lo que persigue es evitar la compresión del codo. Con eso dejamos espacio para no comprimir y generar daño neurovascular. Luego, solidarizamos y completamos el yeso hacia la zona más distal, hacia el antebrazo. Siempre rodando la venda y avanzando de medio a medio la venda, sin comprimir para no generar una compresión no deseada. Dejando la zona de los metacarpianos. Ok, we have to stop it. Ok, entonces estamos colocando el yeso en el agua y lo vamos a dejar estilar. Tiene que completarse y mojarse completamente el yeso y luego una vez que esté estilado lo colocamos en el brazo de la niña en la posición adecuada y empezamos a rodar dejando siempre entonces el borde con acolchado para poder doblarlo y no generar daño en la piel. Hacemos el puente para evitar una compresión de la zona anterior del codo que puede generar alguna lesión neurovascular o compresión adistal hacia la zona de los dedos. Y luego seguimos rodando sin comprimir, no hacer eso, solamente rodar el yeso de tal manera de ir cubriendo todas las partes, siempre manteniendo cuidado de las eminencias óseas y respetando los límites del yeso, la zona palmar y los metacarpianos. Una vez que terminamos la postura del yeso, solidarizamos el yeso, terminamos de unir las vendas, si hay que hacer alguna maniobra es el momento de hacerla. Y posteriormente doblamos para mantener el acolchado en el borde, en todas sus partes, y una vez que esto esté fraguando podemos colocar otra venda para proteger los bordes del yeso.